Paula Echevarría y David Bustamante cierran una etapa. La actriz y el cantante han dado el paso definitivo para cerrar la etapa que culmina su relación. Ambos han decidido poner a la venta la vivienda donde creció la hija que tiene en común, Daniela. Se trata de una vivienda de una única planta de más de 300 metros cuadrados con grandes ventanales con vistas a un hermoso jardín con piscina. La casa está ubicada en Villafranca del Castillo y está valorada casi en 2 millones de euros. El 80% de la propiedad es de Bustamante y el porcentaje restante de Echevarría. Paula Echevarría, instalada en su nuevo hogar. Por fin Paula Echevarría está en su nueva casa, ubicada en la misma región, ya que según la actriz, no quería demasiados cambios para su hija y quería que la casa estuviera cerca del colegio de Daniela. Fue hace tan solo unos días cuando Paula Echevarría y su hija se mudaron a su nueva casa. Este será el nuevo hogar de Paula Echevarría y Daniela, pero seguro que el futbolista, Miguel Torres pasa mucho tiempo con ellas. De hecho, Paula y Miguel han seguido al detalle la construcción de la vivienda. La pareja parece estar en uno de sus mejores momentos y desde que comenzaron su relación en 2017 se muestran cada día más enamorados. El final de una etapa En 2017 Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron que se separaban, en 2018 consiguieron la sentencia definitiva de divorcio y ahora la expareja romperá el último vínculo material que les unía. El cartel de, se vende, está colgado ya en la valla de la que era su vivienda. David Bustamante también ha encontrado a su media naranja y hace apenas un mes anunciaba su estabilidad emocional junto a la bailarina que conoció en Bailando con las Estrellas, Gianna Ullina. Parece que por fin Paula Echevarría y David Bustamante cierran una etapa de forma definitiva. Música Música Gracias.